Lupita nació con un problema físico. Como ella, hay niños y adultos que padecen de labio leporino y paladar hendido. Ahora, muchos de ellos han corregido su problema. Programa de cirugía Extramuros. Porque la salud es para todos. Atendemos y acercamos gratuitamente lo mejor de la medicina a quienes viven en las regiones más necesitadas y de difícil acceso en el país. Poder ver. Poder hablar. Poder caminar. Poder sonreír. Programa Cirugía Extramuros. Secretaría de Salud.